¿Cómo desinfectar la ropa? Al igual que a la persona, las ropas también se encuentran en contacto con gérmenes, bacterias, virus y hongo, que pueden ser la puerta de entrada a enfermedades. Es por este motivo que cada cierto tiempo necesitamos desinfectar la ropa, para que no tenga complicaciones mayores. Bien, sigue este video hasta el final y me lo vas a agradecer toda tu vida. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Consejos para desinfectar la ropa Para tener la ropa libre de mayor parte de gérmenes y otro tipo de microorganismo dañino, Ten en cuenta estos consejos sobre cómo desinfectar la ropa en casa. 1. Puede usar tanto desinfectante para ropa o productos específicos comerciales para la desinfección como productos caseros o naturales con propiedades desinfectantes o antisépticas. 2. Te aconsejamos que siempre haga un lavado normal antes de poner a desinfectar la ropa. De esta forma, estarás retirando el grueso de la suciedad y el desinfectante podrá actuar mucho mejor. 3. Lee siempre las instrucciones de lavado de las etiquetas de las prendas de ropa, ya sean de vestir o de téstiles del hogar. 4. Te recomendamos que tiende la ropa al aire libre. Es complicado que la ropa quede fresca y desinfectada si la tiende en sitios húmedos. 5. Procura que las prendas estén al menos un día entero tendida al aire libre. 6. Guarda la ropa en un sitio limpio, seco y cerrado si no la vas a usar de inmediato. ¿Cómo desinfectar la ropa? Método clásico. La forma más clásica de desinfección de la ropa consiste en el siguiente proceso. 1. Lava la ropa con detergente en polvo de forma normal. 2. Una vez sacada la ropa de la lavadora, métela en una olla grande con agua hirviendo por 30 minutos. 3. Una vez que queda hirvida, repite el lavado, pero esta vez debe ser un lavado largo con cloro. 4. Una vez terminado este último lavado, tiende la ropa como de costumbre en un sitio bien aireado o usa la secadora. Recuerda que existen prendas que no pueden poner en agua hirviendo. Por lo general, solamente es posible hervir sin problema ropa de baño y de cama. 5. La ropa de vestir suele degradarse fácilmente con el agua a alta temperatura, por lo que tendrás que leer bien la etiqueta de las prendas. 6. Cómo desinfectar la ropa con vinagre, bicarbonato, limón y árbol del té. 7. Cuando piensas en lavar la ropa, es normal que el vinagre no sea un producto que te venga a la cabeza por su olor. Pero debes saber que sí, es un remedio seguro y natural para limpiar las prendas y eliminar muchas de las manchas difíciles que hay en ella. Si lo agregas a los ciclos de lavado, conseguirás quitar los restos que se acumulan en las prendas y desinfectarla, logrando que sus colores se mantengan perfectos por más tiempo y evitando también la electricidad estática. Ingredientes 1. Agua 2. 4 cucharadas de bicarbonato de sodio 3. 2 cucharadas de vinagre blanco o manzana 4. 10 gotas de aceite esencial de árbol del té 5. Un vaso de jugo de limón 5. Un vaso de jugo de limón Elaboración y uso 1. Pon el agua en un balde, cubo o barreño suficientemente grande 2. Añade el bicarbonato de sodio y mezcla para que se deshaga bien 3. Agrega el vinagre, el jugo de limón y las gotas de árbol del té y mueve más la mezcla 4. Pon la ropa en remojo, procurando que quede totalmente cubierta, dejando que el desinfectante casero actúe por lo menos durante media hora 5. Saca la ropa del barreño y enjuágala bien con agua fría 6. Saca la ropa del agua, escúbrela y tiendela para que se seque bien 6. Saca la ropa del agua, escúbrela y tiendela para que se deshaga bien